Lente Regional, noticias y opinión. Juan Pablo, un saludo para ti y para todos los seguidores del Lente Regional, como lo acabas de mencionar el pasado 17 de marzo, la Administración Municipal en cabeza del alcalde, el doctor Luis Antonio Ruiz Iceri, radicó un proyecto de acuerdo que pretende entregarle unos beneficios transitorios en términos tributarios a los morosos o a los contribuyentes que están en este momento en mora, en cobros persuasivos, fiscalización y coactivos en temas de predial, de industria y comercio, de galerías y demás. Estos descuentos, por así decirlo, o beneficios que quiere otorgarle la Administración Municipal a los contribuyentes que se encuentran en esta situación van desde el 70% hasta el 100%, aplicando hasta el mes de julio y el mes de agosto. Estos beneficios que se acaban de mencionar anteriormente serían en cuanto a los intereses que tengan por la mora en los diferentes tributos, ya sea predial, industria y comercio, la tasa de galerías y en temas también de transporte y movilidad. ¿Sobre el proyecto, la discusión, cuándo se va a dar, la comisión, cuándo daría debate? Bueno, ya se asignó ponencia, el ponente de este importante proyecto de acuerdo para Florencia lo tiene el presidente de la Comisión Segunda de Presupuestos y Hacienda Pública, el Honorable Concejal Eiders y Fuentes Muñoz, quien le dará primer debate en comisión el próximo martes después de finalizada la sesión ordinaria de ese día. ¿El ambiente en el Consejo cuál es para este proyecto que generaría esos beneficios a los contribuyentes? Bueno, Juan Pablo, en términos generales la corporación siempre ha estado muy receptiva en cuanto a este tipo de proyectos de acuerdo, pues otorgan unos beneficios transitorios bastante interesantes para los contribuyentes. Eso por supuesto mejoraría el recaudo y mejoraría las condiciones de la cartera del municipio de Florencia. Y de otra parte, el Consejo durante la semana ha tenido una actividad importante en cuanto a control político e invitaciones a funcionarios. ¿Cuál es el balance de la semana? Claro que sí, ya han pasado por la corporación una invitación especial realizada al gerente del Hospital Malvinas, un control político el día de ayer realizado a la personera del municipio de Florencia, la doctora Lizeth Yamilio Campo, quien estuvo ayer. Y el día de hoy tenemos la invitación especial realizada por una Honorable Concejal, Marta Lucía Cabrera Bravo, a la Secretaría de Inclusión y Reconciliación. También contarte Juan Pablo y contarle a la ciudadanía que vienen más controles políticos y más invitaciones especiales. Dentro de ellas está la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Transporte y Movilidad, el Comandante de Policía Caquetá, la Secretaría de Educación para temas de PAE. Ese día nos va a estar también acompañando un delegado del Ministerio del Trabajo, de la Procuraduría y otros entes de control. Pues el Honorable Concejal Andrés Mendoza Barragán argumentó en su proposición que hay irregularidades en cuanto al tema del PAE en el municipio de Florencia. ¿Cuál es el balance que dejan la presencia de funcionarios durante la semana en el Consejo? El balance es muy positivo. De las tres visitas que hemos tenido, dos han sido invitaciones especiales. Es importante que la ciudadanía conozca que se tienen dos modelos. Uno es la invitación, que es la potestad del invitado venir o no a la corporación. Y la otra es una citación a control político que se le hace directamente a las secretarías o a las instituciones descentralizadas de la Administración Municipal. Entonces, pues el balance es muy positivo. El día de hoy hemos avanzado en temas muy importantes de la Secretaría de Inclusión y Reconciliación Social. Una secretaría muy importante porque abarca todo el tema social del municipio de Florencia. Muchas gracias a la Presidenta del Consejo de Florencia por entregarnos detalles de lo que es este nuevo proyecto de acuerdo presentado por el Alcalde Luis Antonio Ruiz Seri, que tendrá discusión en la corporación y además estas invitaciones a control político y también citaciones especiales a funcionarios del orden municipal. Con la Cámara de Leonardo Díaz, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Y del Caquetá para Colombia. ¡Guaro de oro! ¡Oye, qué barata sabrosa! A mí si me van a servir un guaro sabroso en la vida, sírvanme guaro de oro. Guaro sabroso en la vida, carajo. ¡Guaro de oro! ¡Uy! ¡Quiero un guaro, quiero un guaro! Yo quiero un guaro de oro, quiero un guaro bien sabroso. Yo quiero un guaro de oro, yo quiero un guaro de oro, porque yo soy parrandero. Yo quiero un guaro de oro, yo quiero un guaro del bueno. Guaro de oro, el sabor de nuestra tierra, apoyemos lo nuestro. Guaro de oro.